Todo comenzó hace 16 años atrás, yo fabricaba calzados, donde, bueno, me fui enamorando, me fui empapando, conociendo cada uno de sus partes, de los calzados, y donde zapatería que había, zapatería me metía, me había puesto como una obsesión, un sueño en mi cabeza de poder abrir una zapatería propia. Más o menos hace 8 años atrás, con mi familia, empezamos a vender calzados, habíamos comprado muy pequeña cantidad y empezamos a vender calzados a los pueblos vecinos, con el fin y el sueño de abrir mi propia zapatería. Y, bueno, empezamos, fuimos a Odoy, a Rueda, volvíamos, hasta que, bueno, fuimos creciendo, esto durante muchos tiempos, muchos años, y abrimos la zapatería muy chiquita en el comedor de mi casa, vendiéndole a vecinos, y, bueno, gracias a Dios, fue creciendo, se fue comentando entre vecinos y vecinos, nosotros somos de la localidad de Empalme. Hasta que dijimos, vamos a dar el primer salto, de abrir un local, chico, ¿viste? Pero era el primer salto, era el sueño, con mi señora, Jorgelina, quien está en la zapatería de Empalme, quien es la propietaria también de la zapatería de Empalme. Somos una empresa familiar, que nos dedicamos y vivimos de esto, así que empezamos, como te digo, en la zapatería de Empalme, y, bueno, listo, se cumplió el sueño. Así que el primer sueño lo lograron, lo concretaron allí en Empalme, después de tantos años de trabajo, de sacrificio, y, bueno, más tardes y hace poco tiempo también llegaron aquí a Villa Constitución. Sí, bueno, después hubo un cambio radical en nuestra vida, en la familia, dimos un hueco de 180 grados, donde nos afianzamos más como emprendedores, como familia, los cuatro, con mis dos hijas, que tengo dos hijas adolescentes, Isabel y Jazmín. Y, bueno, dijimos, bueno, vamos a emprender en Villa. Sabemos que son dos localidades distintas, pero es una, Empalme y Villa son como una hermana, y la verdad que nos recibieron muy bien con las puertas abiertas. Acá en Villa, muy cálida la gente, muy respetuosa. Todos los días, como pueden ver, se llena de clientes, vienen día a día, conociéndonos. Así que, bueno, se pudo cumplir el sueño que tanto anhelábamos por familia, como familia. ¿Hace cuánto están aquí en Villa? Acá en Villa, ahora, en septiembre, vamos a cumplir un año. Y en Empalme y Villa Constitución estuvimos tres años trabajando en la zapatería, y a la vez yo fabricaba calzados durante 16 años, en una de las mejores empresas de Argentina, se llama Grimoldi, que es muy conocida a nivel nacional. Bueno, actualmente, ¿cómo es emprender y cómo es mantener también un negocio familiar, entendiendo el contexto actual, económico, social que se vive? Sí, la verdad que, bueno, el rubro se ve bastante afectado. Yo hablo mucho con la gente de fábrica y sabemos y notamos que, bueno, se ve afectado porque la gente hoy está en una situación difícil. Pero, bueno, tenemos fe y seguimos apostando. Siempre decimos que, bueno, los sueños están para cumplirlos, pero hay que ir día a día, como nos llamamos, paso a paso. Hay que ir caminando paso a paso. Bueno, entonces nos centramos aquí en el negocio de Villa Constitución, para que la gente se acerque, ¿con qué productos se va a estar encontrando? Bueno, nosotros trabajamos mucho lo que es la línea, siempre hablando de modelos originales, la línea Shower, es nuestro caballito de batalla, también trabajamos Ringo, Lady Store, trabajamos muchas marcas, Olímpicus, contamos más de 3.000 pares en stock entre los dos negocios, así que estamos bastante bien armados, gracias a Dios, pero, bueno, fue todo un proceso y, a lo largo del tiempo, mucho trabajo y sacrificio en la familia, tanto de Jorgelina, mi señora, como también mía. Bueno, aprovechando que este fin de semana se viene el Día del Padre, ¿qué promociones hay para que la gente pueda ir teniendo en cuenta? Bueno, como ven, estuvieron recién, también tenemos el 15% de descuento de contado efectivo y las 6 cuotas sin interés, que eso es algo que la gente está aprovechando muchísimo, las 6 cuotas que por ahí se hacen más fácil poder pagarlas, pero, bueno, tenemos eso y, bueno, hay muchas ofertas, muchas promociones, tratamos de, bueno, como somos una familia que vivimos y nos mantenemos en esto, tratamos de tener los precios al margen para poder mover más, no es decir, bueno, con dos pares querer, porque si nosotros no vendemos, no vivimos, así que tratamos de pelearla día a día, de buscar los mejores precios, de movernos, de viajar a Buenos Aires, es constantemente un trabajo que calculo que todo emprendedor sabe y lucha día a día, tengo muchos colegas emprendedores que tengo la posibilidad de hablar y estamos todos en la misma situación, pero siempre le digo que no hay que bajar los brazos, hay que darle para adelante, que de esta vamos a ir todos juntos. Para que la gente sepa, bueno, en qué dirección y en qué horario nos encuentran aquí en Villa Constitución. Bueno, en Villa Constitución estamos de las 9 hasta las 1 de la tarde, todos los días de lunes a sábado, y a la tarde estamos de 17 a 20 horas, a 20, 30 horas. ¿Cuál es la dirección? 14 de febrero, 4, 88, entre Belgrano y San Martín, a pasito de la calle San Martín. ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales? En las redes sociales estamos como PasoPasoSport, o PasoApasoGuiónBajoCalzadoOK. En PasoPasoSport me van a ver a mí, que es el negocio principal de acá de Villa, y PasoPasoCalzadoOK está mi señora en Empalme. Bueno, por último, Javier, ¿alguna reflexión, algún mensaje que quiera dejar para quizás a todos aquellos emprendedores que estén iniciando? Bueno, como te dije al principio, nosotros teníamos un sueño, un proyecto, siempre decimos que le recomiendo a toda la gente, que vende media, que vende auto, que luche por esos sueños, que vaya caminando, que camine y que es un día a la vez. Todos tenemos objetivos, sueños, pero es un día a la vez, si ese objetivo está en tu corazón, si ese sueño está en tu corazón y es de Dios, quédense tranquilos que van a pasar tormenta, van a pasar lucha, pero lo van a lograr. Le doy fe que lo van a lograr por mi experiencia y por todo lo que vivimos como familia, pero se logra. Gracias. Gracias. Gracias.